¡Un aplauso para Balleste de Colombia! El rebote no va a ir nada menos y vas a vender a España, tío. Vamos a te va a pedir a Tierra, ¿dónde estáis? Bien, muy contento, me ha gustado mucho. Vamos a intentar improvisar un poquito pues a ver qué nos sale. Los ritmos que yo hago son un poquito más melódicos pero ustedes son los maestros para tirarse a rapear ahí. Entonces, lo que quieran hacer. Va, a ver qué pasa, a ver, a ver, a ver. ¿Se oye bien por ahí? ¿Me escucháis bien o no? Vamos a empezar un ratito, a ver si esto sale rematando bonito. Quiero el primer aplauso y lo escucharé. Para el maestro Schone y para Balleste. Veniendo con España de Colombia, lo que son las cosas no me sobran. He visto muchas cosas muy bonitas en este ritmo. Entre ellas, la chica que me hizo un esotipo. Ella hace rato se está gritando. Esa es su manera de demostrar que bueno, ya está pasando. Pero bueno, creo que las razones obvias para la gente que quiere escuchar al mejor de Colombia. Oh, y eso para mí no es poco. Quiero que la gente haga ruido y saboco. Es lo que provoca, es lo que yo provoco. Los hipacéticos vienen a otra faceta de este loco. Porque somos colombianos, papá. Qué orgullo es poder improvisar por acá. Latinoamérica que sabe que nunca engaña. Mostrándole nuestros talentos a España. Y España en caldrá. Pero que pesito por ahí me la mano levantá. Una cosa quiero contar. En la Red Bull no había un checo, pero sí fui campeón mundial. No es muy lindo, papá. Tú eres el mejor y eso claro está. Por eso estos tres se merecen. Clasificar a la final de FMS. Hola, Bruno. Eso es real. Lo necesitamos hacer con concentración mental. Por eso es que entrenamos de forma profesional. Y mañana lo haremos en el corte internacional. Cortepín, compañero. Las manos no las veo. No me gustan, desde luego. Ahora sí, escucha, compañero. Mañana hay más corte que en el brazo de un emo. Ey, yo. No. A la barba. Ajá, ajá. Va, va, va. ¿Dónde está la gente? No veo la manito. No veo la manito, compadre. Yo quiero que la mano me la levanten. Para que vean que hoy estamos de fiesta y de feria. Si la están pasando, bueno, quiero escuchar una histeria. En el mismo punto vivo aquí a tu topa. Para poder sentirse un poco mejor. Qué orgullo que nos represente así en el muerto. Pero nosotros allá tenemos un campeón Un buen gallo de pelea Un aplauso para Ibañez y para Maritea Dale, son el back Le doy, le doy cuando hablas y ahora sí Sigo sin ver la mano levantada Eso me enfada un poquito de la grada Y lo digo en el momento Isidro, no te rayes Yo sí soy un chaval abierto También te lo digo Según lo que calculo Estos españoles están de más Van por delante La buena de corazón La buena también a los que unen La improvisación, a los que pagan tickets Va a ser esta expresión Y también a loquillo Gracias por la invitación Gracias por subir Gracias por subir Por de maestros Gracias por aceptar sus invitaciones Una historia para Valles y para escoger Gracias por ver muchos De vez Vamos Gracias por взять La pureza Sorperada Gracias por ver el video.